Ferry K desde el Cerro de las Mitras Buena vida, buena vibra, buena vista Desde el Cerro de las Mitras Las estrellas brillan, el cielo está tranquilo Disfrutando el panorama desde este castillo Esperando bien al tiro De más cerca aquí vivo Desde el Cerro de las Mitras Yo la rifo Ferry K suavecigo Es mi amigo Desde el Cerro de las Mitras La neta yo le sigo Imparable este sonido Disfrutando dime tú si no Dios manda Planeando y encontrando Tanta mirada ajena, ojos perplejos Improvisando más y más reflejos Aunque estés a distancia Te contagiamos el ritmo a lo lejos Dios manda Respirando aire perfecto En el Cerro de las Mitras Yo me siento Véngase, deje ese llevar No hay más Este ritmo te pone a bailar Suave son, este ritmo son Cerro de las Mitras Marcando este son Es más que un cumbión De noche o tarde son Casi flotando en el Cerro de las Mitras Disfrutando la madrugada Esperando El Cielo se está aclarando El Cerro se está nevando Y yo sigo despierto soñando Y yo sigo despierto soñando Véngase, no se quede afuera Se están atrasando Muchos en el coto lo están esperando Se armó cuando dijeron Vuelve el Nando ¿Quién es ese SFRK? El que está sonando Esto se está descontrolando Síganle festejando Vuelvo y a quedarme esta vez Cerro de las Mitras Verde como lo ves Cerro de las Mitras Volví otra vez Aquí está de testigo SD Master Sigue apoyando Ay como ves Sigue firme Hip Hop va de nuez Cerro de las Mitras Disfrutando de la visión Cerro de las Mitras Aquí siempre estoy Cerro de las Mitras Yo ya no me voy Yo ya no me voy Me quedo, regreso Volví Y no porque se terminó el queso Pero si a repartir el peso Pero de este estilón De aquí para el real Puro Hip Hop Dios manda Zona clandestina FRK en la casa Pacheco controlando Pax conectando Cerro de las Mitras Volví otra vez Y esta vez me quedo para siempre Conectando Chío FRK Dios manda Zona clandestina FRK en la casa Pacheco controlando Paz conectando Ah, perdón Verde, tú pura calle ¿Qué onda, ver? ¿Sabes? Calle, no voy Vamos a ir diciendo Crédito Crédito й